Lo que estás viendo en pantalla es un Boeing 777, un avión comercial que está equipado con lo suficiente para cualquier evento esperado e inesperado. El problema es que desde el octavo día del presente mes de marzo hasta el momento en que este video ha sido colgado en YouTube, no ha habido señal alguna del planeador o sus tripulantes, los cuales suman en total 239, incluyendo a dos infantes, todos ellos de diferentes nacionalidades, China, Malasia, Indonesia, Australia, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Ucrania, Canadá, Rusia, Italia, Taiwán, Países Bajos y Austria. El vuelo estaba siendo pilotado por el capitán Sari Amat Sa, un piloto de Malasia muy experimentado pues tenía ya más de 200.365 horas de vuelo. El vuelo MH370 despegó desde Kuala Lumpur a las 12.41 de la mañana y se esperaba que aterrizara en Beijing a las 6.30 de la mañana del mismo día. Lo que estás viendo ahora es un video el cual se registró desde una página web la cual te permite observar el progreso de los vuelos de manera gráfica por medio de GPS. En él podemos ver cómo el avión se aleja hacia el océano hasta que en un punto se pierde la señal, provocando que se tornara en color rojo. Posteriormente desaparece. Por si esto no fuera de sobremanera perturbante, como te mencioné antes, el avión está equipado con tecnología que reporta automáticamente a la central cuando sucede algún inconveniente con la maquinaria. Tampoco se ha descubierto escombros o fragmentos de este avión. Si te estás preguntando si acaso esto es un atentado terrorista, también te deberías preguntar por qué no se han contactado para hacer sus peticiones. En redes sociales y foros de internet se habla de que esto posiblemente se trate del descubrimiento de un nuevo triángulo de las Bermudas, o tal vez estaríamos hablando de OVNIs. Lo cierto es que hasta hoy, fecha en la que se ha colgado este video, domingo 9 de marzo, no hay señal alguna del Boeing 777 o sus tripulantes, pese a que ya se han realizado exhaustivas búsquedas tanto marítimas como terrenas en las costas aledañas al misterioso suceso. Gracias. 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 Gracias.